hola cómo están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con un blog acerca de una comida me voy a tragar ahorita mismo eso se trata de una especie reptil en este caso sería la iguana bueno gente aquí tengo el plato preparado ya para ya listo ya preparé para comerme y aquí está se lo muestro se ve todo rico no todo rico mira todo esto y la gente esto es igual igual lo voy a probar la verdad es que es rico para saborearlo bien un poquito de yukita como yo soy amazónico como cualquier tipo de especie ya que no hay comida no podemos salir a la ciudad a comprar ya que estamos en cuarentena y ya pues que más tocó comer eso cazar un poco de su caldito mira la garra de la garra que tiene ya lo voy a comer muy rico gente muy rico Ahí está gente Esta es la carne de Iguana Pueden ver si es comestible Bueno gente Hasta aquí llega el video Así que Voy a terminarme de comer eso Y nos vemos Y una cosa más Me falta decir Espero que les haya gustado Este video Aunque sea corto pero igual Espero que les haya gustado Bueno gente si les gustó Pueden jugar arriba Que me ayudaría muchísimo Y también A que se suscriban a este canal Que subo videos Casi sería Todos los días Suscríbanse Si quieren para más videos Suscríbanse Que eso me ayudaría muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao Bye 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 Chao